IBA A SELECCIONAR A MI NENA. PERO POR YO, COMO NO LA VA A SELECCIONAR A SER LA MEJOR. DEFENIR ESA PORTERÍA COMO NADIE. MIRA EL COACH. Ay, COACH, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. TAN MONO. MIRA SI EL PARECE TUN ARTISTE CINE. GRACIAS, GRACIAS MIL COACH. DE VERA QUE UDÉN NO SE VA A REPENTIR DE HABER SELECCIONADO A LA NENA PORQUE ESA NENA ES BUENA. OYE, OYAME, PERO VAMOS A BEBERNOS UNA CERVEZA PARA CELEBRARLA. ¿POR CON EL COACH? BUENO, 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 LO DE LA CERVECITA VA A TENER QUE HACER PARA OTRO DÍA PORQUE TENEMOS QUE IR AYUDAR A MARISOL. MARISOL ES LA CHICA QUE SE FUE CON LOS POLICÍAS, ¿NO? AH, SÍ. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON ELLA? ALGO QUE NO FUE SU CULPA, PERO BUENO, COMO SIEMPRE, ¿NO? Ay, COACH, COACH, UDÉN LE TIENE QUE DAR OTRA OPORTUNIDAD A ESA NENA. ESA NENA ES BIEN BUENA JUGANDO, ADEMÁS ES BIEN LUCHADORA, UNA NENA BIEN RESPONSABLE. POR FAVOR, NO VES QUE LO CERRERO NO NECESITAN, CONTRA. BÁSAME LA CARTERA, NENA. TE LE HACEN FALTA QUE LE TEQUEN. COACH, GRACIAS, 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 QUE DIOS ME LO BENDIGA MUCHO. Ay, TAN BONITO. PERMISO. AÍ NO VEMOS, COACH. ¡PALUDO A LA CERVEZA, EH! ¡TOMÁ TU PERUCHE, QUE ESTO ME TIENAN VESTADO! AHÍ ESTÁ MARISOLA. NENA, PANCHITA YA ESTÁ CON TUS HERMANOS. NO, TODAVÍA NO LA TRAEN. Y LO PEOR ES QUE LA TRABAJADORA SOCIAL QUE NOS TOCÓ ES BIEN CANIJA. NO QUIERES DEJAR ERA. ¿TÚ NO TE ANGUSTIO AÍTE QUE NOSOTROS VAMOS A CONVENCERLAS? SÍ, 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 SÍ. QUÉDATE AQUÍ, NENA. Gracias. Tranquila, Marisol, Ustedes siempre saben cómo resolver. Te seleccionaron. ¿Tú qué crees? Ay, felicidades. Oye, ¿te dijo algo el coach de mí? Sí, mi soga, que el soccer es un deporte de hombres y que en ese club solamente querían sacarte el dinero. Ay, no seas necio, chico. Loca, el coach me preguntó por ti. ¿Le gustó cómo jugaste? ¿Eso quiere decir qué le importa? Sí, hasta que tuve que salirme corriendo como una loca de la cancha. Tanto esfuerzo para meter a mis hermanos en líos y hasta el patas fue a dar ahí. Todo es mi culpa. ¿Y cómo cuánto? ¡Una fiesta! Pues claro, mi amor. Digo, no había dicho nada porque como los guerreros estaban tan bien con ese lío, pero pues ya todo eso se solucionó. Hay que celebrar por todo lo alto que nuestra nena entró a ese club de fútbol. Ay, y le a tus amiguitas que vengan y también al coach. Ay, y le a tus amiguitas. Venga. Hola. No digas que soy yo, Génesis, pero necesito pedirte un favor. Es algo muy importante. Ay, bendito, Lili. Después de lo que pasó anoche, si el patas se llega a enterar de que yo te traje para acá escondida, eso va a ser... es por una buena causa, Génesis. Buenos días, señor coach. Hola. Yo a ti te conozco, pero a esta princesa no. ¿A ti también te gusta el fútbol? No. Bueno, sí. Me gusta verlo, pero la estrella de verdad es mi hermana Marisol. Mi hermano mayor le enseñó a jugar desde que era bien chiquita. Hasta dicen que aprendió a patear el balón antes de hablar. Pero si ayer falló ese penalti, fue por nuestra culpa. Marisol nunca falla. Siempre está practicando, hasta por la madrugada se va a entrenar. Se va sola hasta la cancha del barrio y practica hasta la tarde. Espera, 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 princesa. Mira, yo no dudo en el talento de tu hermana, pero en este club hay reglas que yo no puedo saltar y ella abandonó la prueba. Porque la policía no se iba a llevar. Mi hermano y yo engañamos a unas personas para poder comprarle esos zapatos a Marisol. Usted dijo que sin esos tacos no podía jugar. O sea, que el problema con la policía fue por eso. Sí, coach. Marisol solo quería defender a su familia. Pero mire, esta noche hay una fiesta en mi casa y mis papás querían invitarlo. Así que si usted va, usted va a poder hablar con Marisol para que vea que ella sí se merece otra oportunidad. ¿Y eso qué es? Es un ponche que hizo mi ma y deberías probarlo. ¿Qué pasa? ¿De dónde salió toda esta muchachería? Mami, por favor, relájate. Tampoco están haciendo nada malo, mira. ¿Cómo que no? Mira cómo están bailándome aquí en la casa destruida. ¿Qué? ¿Dale? No, no, no. ¡Permiso! ¡Permiso, nena! ¡Bien! Espérate, preparé un palito a ver si se te sientan las caderas. Mi amor, si lo que tú quieres es que yo me restregue como la nena mesa. Lo siento, mi vida. Lo mío es una buena salsa, mi amor. Y yo te bailo hasta que salga el sol. ¡Es que un mío, I'm sorry! ¡Es que un mío! ¡Ven! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿La va a cambiar? ¡Jajaja! ¡Ya, ya! Muevelo, baby. El coach no ha llegado. Hicimos bien a no decirle a Marisol PARA QUE LA INVITAMOS. PARA QUE ILSIONARLA, SI UNA IBA A VENIR. YA ESTOY YENDO. NO, SÍ, NO QUIERE QUE TE ENPUDES, CANTÓN. DAME EL FAVOR DE INTO. A FUERA. NO QUIERE QUE TE ENPUDES CONTACEN A LA MANERA. LUCI, VEN ACÁ. PARA DE BEBÉ, CHICA. POR ESTE LA TRABAJADORA SOCIAL Y TE VA A ESTUDIAN A PAGAR TODO JUSTO POR PECADORES. POR PECADOR FÉLIPE, QUE ME ENGAÑÓ. AFUERA ESTÁ LA TRABAJADORA SOCIAL. LA TRABAJADORA SOCIAL NO, NO, YO NO ESTOY BORRACHA. NO, NO, LA TRABAJADORA SOCIAL SE QUIERE LLEVAR A MIS HERMANOS Y YO TENGO QUE AYUDAR. NO, 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 NO. PARA A NINGUN LADO QUE VAS CON LA TUFUES ALCOL. ARREGA PA DENTRO. NO, NO, YO SOBRE. ¿PAR DÓNDE TU VAS? PARA LA CASA. ES LO QUE TÚ QUIERES. MARISUEL SE SENTÍA MAL. MÉTETE PARA LA CASA. NO, YO SOBRE.